Provedusa, siempre en crecimiento. Una empresa socialmente responsable, con una experiencia de más de dos décadas, en la cual contamos con seis sucursales y rutas de distribución en Durango, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco. La lealtad a nuestros clientes es parte primordial de nuestra organización, al considerarlos como parte de la gran familia de Provedusa. Una empresa 100% duranguense, con una amplia gama de servicios para grandes especies como lo son. Asimismo, contamos con servicio para pequeñas especies como pueden ser. Trabajamos diariamente en conocer mejor a nuestros consumidores para desarrollar mejores soluciones de acuerdo a sus necesidades, para dar siempre lo mejor, eso es lo que hacemos, eso es lo que somos. Provedusa, siempre damos lo mejor.